Buenas tardes, señor alcalde. Bienvenidos a todos. Presidente de la Fundación García Agüera, José Manuel García, María Rosa Plaza, delegada del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga en Coín, compañeros y compañeras y amigos y amigas todos. Excusamos la asistencia de nuestra amiga María Rosa Morales, concejal del Ayuntamiento de Alaurín de Cultura, que tenía anunciada su presencia, pero ha habido un problema. Además, parece que algo pasa con don Antonio Gala y nos ha rogado que excusemos su asistencia y que saludemos en su nombre. Le habría gustado estar con nosotros, pero parece que el asunto es delicado y no ha podido llegar a tiempo. Bien, hace unos meses que llevamos trabajando las concejalías y la delegación, junto con la Fundación, en la edición de estos porfolios fotográficos de Coín, Alaurín el Grande y Málaga. Creo que nunca antes habría sido más oportuna su edición que en este momento, y me explicaré. Es ahora que está en peligro la pervivencia de nuestro histórico Partido Judicial y que nunca hemos estado tan unidos como ahora, Alaurín el Grande y Coín, defendiendo una de las instituciones que más lazos ha generado en nuestros pueblos. Es ahora cuando estos porfolios vienen a dar testimonio de que tenemos identidad propia, común, que repartimos paisajes, aficiones, economía, cultura y que somos comarca. Yo solo he tomado la palabra para daros la buenas tardes ya, la bienvenida, agradecer a la Fundación esta preciosa edición, que como siempre es una joya y, bueno, a las que nos tiene acostumbrado, una más de las que nos tiene acostumbrado. Y es un honor para esta concejalía poder estar acompañado de todos vosotros. Yo voy a pasar la palabra a María Rosa Plaza, que en nombre de la delegación va a hablarnos un poco de la edición del libro. Gracias, gracias a la profesora. Buenas tardes a todos. Gracias, señor alcalde, autoridades, compañeros, amigos, familiares. Hoy estamos celebrando un acto eminentemente cultural, un acto literario. Me vais a permitir, en primer lugar, como delegada de los abogados de Coín, que exprese la satisfacción que siento en este momento por el hecho de que la institución que represento, el Colegio de Abogados, haya participado y colaborado en la publicación del libro que hoy se presenta. Creo que de esta manera los abogados también manifestamos nuestra voluntad de acercarnos a la cultura de los pueblos, y en Máxime, en los que desarrollamos gran parte de nuestro trabajo. Este proyecto cultural de estas características, y sobre todo un libro que recupera material gráfico y documental muy importante para los dos pueblos del entorno, como ya ha dicho Maribel, Yo como hija de Alaurín y hermana de Coín por trabajo y amistad, y también para los demás pueblos del entorno. Fue la Comisión de Cultura de la Delegación del Colegio quien, de forma unánime, decidió dar todo su apoyo al compañero José Manuel, jurista e historiador, en su proyecto de publicación. Todos nosotros estamos contentos de la decisión adoptada en su día. Hoy también estamos contentos de acompañar al autor, al abogado, al compañero José Manuel, en el momento de dar a conocer en este foro el libro, de presentar el trabajo, de admirar la obra, de comprobar el difícil ejercicio de su creación literaria. ¿Qué decir yo de él? Nos conocemos desde hace mucho tiempo, conozco todas sus actividades. He seguido desde hace más de 30 años su amor por Coín, la cultura, la imagen, la investigación. En resumen, el compartir. Por otro lado, tengo que decir que, a pesar de que no corresponde a la que habla referirse al contenido y temática de la obra que hoy vais a conocer, no puedo dejar de subrayar que, por circunstancias no previstas, la obra de José Manuel García Agüera, los porfolios fotográficos de Coín, Alaurín y Málaga, se han convertido en un alegato más, en este caso, en un alegato literario, en defensa del Partido Judicial de Coín. Tema que, como todos sabéis, es el asunto que nos ocupa en los últimos tiempos. La obra de José Manuel, la cultura en general, la literatura y la historia se han unido a los argumentos sociales, económicos y jurídicos, en defensa de los juzgados de Coín, de la supresión que se pretende por las autoridades competentes. No podía imaginar el autor, en los comienzos de su trabajo, que su condición de abogado y sus conocimientos de erudito le iban a llevar también a convertirse en el coordinador de la plataforma ciudadana que defiende el Partido Judicial de Coín. Una casualidad temporal, una premonición que ha unido a la autora y a su obra literaria, con su trabajo en defensa de los derechos de todos los vecinos de la comarca del Guadalor. Sin duda ha sido el destino quien ha unido a José Manuel y a su obra, con la delegación de los abogados, y también ha sido el destino quien nos ha unido a todos nosotros en este acto de presentación del libro de José Manuel, pero que también es un acto, repito, en defensa del Partido Judicial. La obra de José Manuel es un alegato no jurídico, sino literario, en la defensa de los derechos de los vecinos de la comarca, insisto. No sabían las autoridades que proponen la supresión del Partido Judicial de Coín, que hasta la literatura y hasta la historia le son adversas. Pues ya lo saben, el abogado José Manuel García Güera defiende el Partido Judicial con toda su forma, nunca mejor dicho. Muchas gracias a todos, felicitaciones a todos y en especial a José Manuel. Señor alcalde, señoras, señores concejales, compañeras, compañeros, amigas y amigos todos, buenas tardes. Muchas gracias por la respuesta con vuestra asistencia a la invitación, a pesar de la intempestiva hora, y gracias de verdad, personalmente, a la que añado mi múltiple condición hoy de abogado y autor, y también en representación del patronato de la fundación que presido. Agradezco las palabras de Maribel y la de mi compañera María Rosa, que, como ustedes habrán podido comprobar, son debidas más a la amistad y a la generosidad que a la realidad. Y muchas gracias, especialmente también, porque la gratitud es uno de los frutos de la cultura, a doña María Rosa Morales Serrano, concejala de Cultura del Ayuntamiento de La Uringa Grande, que no ha podido venir y que estaba prevista a su asistencia, a doña Isabel Urbaneja Fernández, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Coim, y a doña María Rosa Plaza Galeano y demás miembros de la Junta de Gobierno de la Delegación en Coim, del Colegio de Abogados de Málaga, por su eficaz gestión en la respuesta y el coincidente empeño conjunto y constante de estrechar lazos culturales entre nuestros pueblos. Que no otra cosa ha querido contemplar el proyecto que aquí presentamos en forma de libro y que hemos titulado los porfolios fotográficos de Coim, Alaurín, El Grande y Málaga. Un propósito que supieron entender cuando les propusimos colaborar en su edición y compartir así con nuestros paisanos y paisanas el valioso material gráfico documental que incluye provenientes, suboriginales, del archivo fotográfico de la Fundación García Güera. Un archivo privado de uso público gratuito que recientemente hemos abierto todo el mundo y que reúne en su fondo imágenes desde el inicio de la fotografía hasta nuestros días de este pueblo y su gente, su historia y su patrimonio, así como las de fotógrafos coineños de todos los tiempos que nos transmitieron a través de su cámara su personal mirada de las luces y las sombras de esta tierra. Un archivo al que os invito a visitar a través de nuestra web y que está siempre en contacto y ampliación con la incorporación de nuevos contenidos que estoy seguro os apetecerá conocer y disfrutar, como espero también lo hagáis con este libro. Es oportuno indicar que no es habitual encontrar, al menos en el siglo XX, publicaciones donde los pueblos de Coim y Alaurín, El Grande, estén tan presentes, digamos de esta manera paritaria, como ocurre en estos porfolios compartiendo unos contenidos que recuperados un siglo después debería hacernos reflexionar sobre el valor mismo que esta proximidad tiene, la que ha fraguado las buenas relaciones de vecindad de que disfrutamos su habitante y la amistad de siglos que estos siempre han tenido, confirmada en cientos de iniciativas e intereses comunes de ambos pueblos hermanos, algo que este libro quiere evidenciar tanto por dentro como por fuera. Este libro viene a recoger lo que hace ya cien años un pionero editor catalán, Alberto Martín, tuvo la feliz idea de enviar fotógrafos por España, ¿no? A modo de viajeros románticos, estos fotógrafos fueron fotografiando las partes, las vistas más bonitas de todos los pueblos y provincias de España. Ese material gráfico, ese material documental, fue conformando lo que se llamó los porfolios fotográficos de España y también con ese material se fue conformando otras colecciones que se titularon los porfolios fotográficos de Andalucía. Muchas gracias, Manuel Cama, por tu asistancia, decano del Colegio de Abogados. Muchísimas gracias por venir. Ese material fue vendiéndose en cuadernillos tamaño de INA5 aproximadamente, como es el libro que hoy presentamos. Tuvieron una acogida muy interesante. Y a nosotros nos interesa ese material porque, tanto en la colección de los porfolios fotográficos de España como en los porfolios fotográficos de Andalucía, hay un número dedicado a COIN, ¿no? El número de COIN vienen a ser todos iguales, un material cartográfico, un material documental de información sobre el partido o la ciudad de la que se trataba, y una colección de 16 fotos es el contenido que se repite en todos. Tanto en el de porfolio fotográfico de España como en el porfolio fotográfico de Andalucía, como digo, uno de esos números está dedicado a COIN, a Laurín, en forma paritaria, de tal manera que ocho fotografías son las que corresponden a COIN y ocho fotografías son las que corresponden a Laurín, el grande. Un material que hoy se recupera y que creemos puede ser muy interesante para mejor conocer nuestra historia, para conocer también esta comarca, ¿no? Yo espero que, como decía María Rosa, la oportunidad de este libro, cuando hoy se discute y se pone en peligro la permanencia del partido judicial de COIN, creo y confío sinceramente en que cuando llegue, esperemos más pronto que tarde, un poco de razón y sosiego al actual convulso Consejo General del Poder Judicial, aprecien con más rigor y compromiso el grave error que supondría la supresión del partido judicial de COIN, trasegando la propuesta hecha. No quisiera extenderme, porque los buenos y breve también dos veces buenos, y decir por último que nos sentimos contentos y celebramos el hecho de que un nuevo título se añada hoy a la todavía esclasa bibliografía de nuestra tierra, que al buen amante de los libros, la historia y la fotografía, sabrá advertir, valorar y disfrutar. Muchísimas gracias a todos por venir y espero que disfrutéis con el libro, tanto como yo lo he hecho, de alguna manera, realizándolo, ¿no? Para mí es una satisfacción que el acto sea cerrado por mi alcalde Fernando Fernández Tapia y él cedo la palabra. Muchísimas gracias, querido amigo y compañero José Manuel. Buenas tardes, señor decano. Don Manuel Cama, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque sabemos de la apretada agenda y que, bueno, pues él ha venido la mañana, siempre nos pasa, siempre la mañana la programa y luego te faltan horas por todo sitio, por lo tanto, muchísimo más valor tiene el que haya querido estar con nosotros y estar presente en este acto, así que muy agradecido, Manuel. Querida consejera de la Cultura, hiperactiva consejera de la Cultura, Maribel, querida amiga Rosa Plaza, queridos compañeros todos, porque esto está lleno hoy de abogados y de procuradores, abogadas, procuradoras y miembros de notarías también, aunque ya en un mejor estado de placidez tras la jubilación, que no en un mejor estado físico, porque sigue estando igual de joven y de magnífico que siempre, querido amigo Salvador. Bien, y bienvenido a todos los demás, también artistas, escritores de nuestro pueblo que hoy nos acompañan. Para mí es un placer cerrar este acto por varias cosas. En primer lugar, porque venimos a engrosar, a engordar, a aumentar los volúmenes de libros en nuestro municipio y, sobre todo, volúmenes que llevan consigo un proceso de recopilación, de investigación, de determinación y puesta a disposición de los ciudadanos, ¿no?, que es una maniobra que lleva su tiempo y que, naturalmente, requiere paciencia, dedicación y esfuerzo. Pero es que, además, esto viene compaginado o acompañado del germen de esta obra, que es la labor que hizo el editor catalán en los años 20 del siglo pasado, 1920, hace más de un siglo ya, o casi un siglo, de recopilación de fotografía de los municipios de Coim y Laurín, entre otros, de Andalucía y España. Con lo cual, el agradecimiento primero al editor catalán que tuvo a bien realizar o a llevar a cabo esos trabajos de fotografía. A continuación, la labor de investigación, recopilación, maquetación, publicación y puesta a disposición de todos los ciudadanos, como sabe hacer la Fundación García Güera, de toda esa obra que recopila y que, naturalmente, no se queda con ella, como pudieran algunos pensar o imaginar, sino que lo que hace es ofrecerla a la comunidad, a los ciudadanos. Y yo creo que esa es la gran labor que la Fundación García Güera está llevando en cuenta desde hace muchísimos años y que yo quiero, en primer lugar, poner sobre la mesa, en segundo lugar, reconocer y aplaudir de tanto su presidente como su Junta Directiva esa labor ingente de recopilación y que, bueno, pues a los coínos nos viene muy bien, puesto que somos conocedores de cosas que, si no hubiera sido por la Fundación García Güera, pues no hubiéramos conocido jamás. Por lo tanto, le agradezco y le animo, además, a que siga trabajando en esa línea. Y luego se tiene que dar también la parte económica, es decir, la conjunción de voluntades de las instituciones para que, tenido el germen del editor catalán, tenido el esfuerzo y el trabajo de la Fundación, pues este manual pueda ver la luz a través de las distintas publicaciones, ¿no? Y ahí es donde entra ya el Colegio de Abogados, a través de su delegación en COIN, que María Rosa, como decana, ostenta la representación, y los distintos ayuntamientos de COIN y a Laurín el Grande, a través de sus consejalías de Cultura. Por lo tanto, agradecimiento a Laurín y a la delegación del Colegio de Abogados por su aportación económica. Realmente, este libro viene a ser muy de actualidad, o este porfolio viene a ser de muy actualidad, aunque haya pasado un siglo desde que se tomaron esas fotografías, porque viene a describir el Partido Judicial de COIN tal como se entendió en aquella época. Y, curiosamente, aquí aparece, tal como lo es en la actualidad, lo componían COIN, A Laurín el Grande, Guaro, Monde y Toloz. Es decir, después de 100 años, el Partido Judicial sigue estando como estaba y, además, queremos seguir que siga estando como estaba y que lo siga estando por muchos años. Por lo tanto, hay también esa labor que tenemos que desarrollar desde las instituciones, desde los colegios profesionales, tanto a nivel provincial, que yo sé que el decano está en la labor y me lo ha manifestado personalmente, de que es de su interés el proteger, como natural, y preservar los derechos de los ciudadanos del Partido Judicial de COIN, como el de otros partidos judiciales de la provincia, que a él también le compete como decano de toda la provincia, y que, como digo, este manual viene de actualidad para reflejar el Partido Judicial de COIN. Y, bien, además de esto, tenemos hoy otra buena noticia, que es que hermana, de una vez por todas, a COIN y a Laurín, frente a otros o alguien que piensa que hay una rivalidad irreconciliable entre las dos poblaciones que yo nunca he llegado a conocer ni nunca he llevado a percibir, ni antes de ser alcalde ni ahora como alcalde, porque me une una gran amistad, tanto con los representantes institucionales del interés de la Unión Grande como con los ciudadanos de la Unión Grande. Por lo tanto, yo nunca he visto rivalidad ni confrontación ni ningún tipo de malas relaciones entre ambas poblaciones. Así que, una vez más, vine a ratificar que COIN y a Laurín son dos grandes ciudades, que COIN y a Laurín son dos pueblos hermanos y que, por lo tanto, la relación entre ambos es extraordinaria, magnífica y goza de una gran salud. Así que, en fin, por terminar el acto, mis agradecimientos a todas las personas e instituciones que han colaborado en que este porfolio ve a la luz. Seguir y animar a seguir trabajando en esta dirección. Tenemos que seguir trabajando para fomentar el arte y la cultura en COIN. Tenemos los mimbres, tenemos las ganas, la capacidad. Hay menos del otro, que es el dinero, pero también se buscará y buscaremos y articularemos las fórmulas para que también llegue esa parte de la maquinaria, que es el dinero. Y agradeceros a todos y animaros a seguir trabajando en esta línea porque es la única forma de que la cultura esté al alcance de todos los ciudadanos de COIN, que yo creo que eso es lo que nos tiene que mover a todos, que la cultura y el arte esté al alcance de todos los ciudadanos. Así que, muchísimas gracias, enhorabuenas a todos y a seguir trabajando. Eso sí, me dice porque ya se lo sabe de memoria. Tenemos una cervecita, una cervecita, en el patio. Gracias. 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 Gracias.